La variante Omicron se extiende por el mundo con alta capacidad de contagio, al grado de que en Francia el Ministerio de Salud ya le decretó como coronavirus dominante al desplazar a la variante Delta, mientras en Estados Unidos se rompió el récord de infección diaria en cualquier parte del mundo al contabilizar 600 mil casos tan solo en este 30 de diciembre. A tal grado está extendida la transmisión de casos en los Estados Unidos que por primera vez en lo que va de la pandemia los centros de control de enfermedades pusieron en color rojo a todo el país. Mientras tanto, ayer en Francia el reporte de nuevos casos de COVID-19 fue de 206 mil 243 tan solo entre el 29 y 30 de diciembre. Mientras tanto, en Australia se reportaron más de 27 mil casos diarios de COVID-19 y en Reino Unido la cifra alcanzó los 189 mil 213 contagios, la más alta en esa nación desde que inició la pandemia. Otros países de Europa también resienten el disparo de los casos de COVID-19 como España, donde se reportaron más de 161 mil contagios en 24 horas, así como en Italia, con casi 127 mil casos de COVID-19 en solo 24 horas. Noticias TVT.